¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola querido público! ¡Dant miss! ¡The worldwide video premiere! ¡And the new single Nature Spirit! ¡Vepasense nicht! ¡The worldwide video premiere! ¡And the new single Nature Spirit! ¡No te puedes perder el gran estreno mundial de mi nuevo video y sencillo Nature Spirit! ¿When? ¡This 10 de february! El 10 de february, este 10 de february estará disponible en iTunes Spotify, Amazon, Google Play y el canal oficial de Leo Rojas en YouTube ¡And no te olvides! ¡Support me by downloading legally! ¡And no te olvides! ¡Unterstützen Sie mich by legal runterzuladen! ¡No te olvides! ¡Apóyame descargándolo legalmente! ¡And thank you, thank you so much! ¡Vielen, vielen Dank von Tanzenherz! ¡Muchas gracias de corazón! ¡Tu amigo Leo! ¡Chau! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!